La memoria de las víctimas del terrorismo es patrimonio nacional y no nos peleamos por ella. Yo saludo que hayamos salido de polémicas estériles. La señora Carmena ha vivido la amenaza de ETA cuando era juez y antes, como abogada laboralista, ha vivido el terrorismo de la dictadura. Es una persona de trayectoria intachable y de compromiso intachable contra el terrorismo y yo pediría que tengamos una conmemoración que nos una y no que nos divide. ¡Gracias!